De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hemos seguido, hemos seguido ayunando Estamos bendecidos, claro pues Estamos bendecidos porque el Señor nos ha ayudado Y ya prácticamente quedó una piedrecita chiquitita por ahí A lo mejor hay una piedra más grande Pero ya bastante menos No podemos decir que estamos iguales Y ya recordemos que el ayuno No es que hayamos terminado con esas palabritas Que el Señor nos fue dando iluminando Porque hay muchos más que tú y yo teníamos Y que no estaban en la lista Y que vamos ayunando todos los días Y si hay alguna que no logramos hacer Que nos costó mucho la repetimos Y el Señor nos va a ayudar Y el Señor tú sabes lo débil que soy Así que ayúdame Esta piedrita grande que quedó Ayúdame a chicarle Que de repente ya puh Desaparezca Y el Señor con una alegría Y si tú acudes a la mamita virgen Que el más alegre los dos Acudes a José Esa familia Ahí esa familia maravillosa En la salida te va a ayudar Porque se conoce y sabe Y mira hoy día Bueno Ya vivimos la pasión y la muerte del Señor Y ahora es lo que es vida para ti y para mí Mira este pasaje que el Señor nos ha dado Ya terminando Juan Ya estamos terminando el mes también Estamos terminando con Juan Y mira como subtítulo María Maidalena Qué maravilloso Y vamos a escuchar este diálogo precioso Y dice Los discípulos regresaron a casa María en cambio se quedó allí Junto al sepulcro llorando Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella creyendo que era el jardinero Le contestó Señor, si te lo has llevado tú Dime dónde lo has puesto Y yo misma iré a recogerla Entonces Jesús le dijo María Ella se acercó a él y exclamó en arameo Rabonín, ¿qué quieres decir maestro? Y Jesús le dijo No me retengas Porque todavía no he subido al Padre Dios es también Que es tu Dios María Magdalena Se fue corriendo Donde estaban los discípulos Y les anunció He visto al Señor Y les contó Lo que Jesús había dicho Palabra al Señor Que maravilla Ve y dile a mis hermanos Que voy a mi Padre La primera evangelizadora La primera discípula O una mujer Que lleva el mensaje de Jesús resucitado Que maravilla Ese encuentro ¿Y por qué fue? Dice acá Que los discípulos regresaron a la casa O sea, llegaron todos A ver el sepulcro Y estaba vacío Y como estaba vacío Todos se fueron Pero ella se quedó Se quedó llorando Porque no sabía Que había sido De ese Señor Que había pasado con él Se quedó ahí esperando Averiguando Averiguando Dónde estaba Para ir a buscarlo Ese apego al Señor Ese sacrificio Yo hasta el final Estoy con el Señor No importa dónde esté Dónde, dónde Y ese es el ejemplo Que tienes que tener Tú y yo Hermano, hermano querido Frente a las dificultades Qué mayor dificultad Y de no saber nada Los demás se fueron Pero ella no No te vayas Cuando estén las dificultades No te vayas Cuando esté el dolor Sino que A busca, busca Y te vas a encontrar Con el Señor Muchas veces No lo conocemos Como le pasó a ella Pero el Señor Nos pone personas Nos pone circunstancias Para responder A nuestro llamado Y una vez que lo descubre Qué es lo que hace María Se queda feliz Y dice Ay, vi al Señor Ay, Señor Aquí me veo Y aquí estoy Y me quedo aquí Feliz y contenta No, sale contenta Corriendo a avisarles He visto al Señor He estado con el Señor El Señor está vivo Eso es lo que tú y yo Tenemos que hacer hoy día Hermano, hermano querido Hoy día salir Corriendo A tantos hermanos Que están desilusionados Que están ahí Como le pasó A los A los discípulos Que se fueron Los apóstoles A llevarles El mensaje De la paz Y del amor Que Jesús está vivo Que vuelvan Que no se desesperen Que Él Venció eso Venció el mal Así que hermanito querido Tremenda misión Así que Le llamo a María Magdalena Sabemos Ella Toda su vida Y ella le decía Porque el Señor La convirtió Y no le daba vergüenza Lo que era Sino que se mostraba Como era Aquí estoy yo Que seguía el Señor Me convirtió Y ahora vamos Sigámoslos todos Así que Digámosle Señor Ayúdame A ser esa embajador A tantos Que lo necesitan De que tú Eres el amor Eres la paz Y estás vivo Junto a ellos Y que nunca Los vas a abandonar Yo no soy Señor ¿Por qué me llamas? Yo no soy Señor ¿Qué viste en mí? Yo no soy Señor Si he de fallarte Si mañana sigo Siendo igual que hoy Solo se temió Que tú me amas Que ha nacido en mí Una esperanza Altreme de mi vida Es un milagro Que transforme lo que Yo no pude hacer Abro el corazón A la gracia Abro el corazón A la gracia Abro el corazón Abro el corazón El amor Quédate Señor En mi corazón Quiero que tú seas Quiero que tú seas Quiero que tú seas Mi Señor Mi Señor Yo no soy Señor ¿Por qué me llamas? Yo no soy Señor ¿Por qué me llamas? 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 No soy eternamente Al creer en ti En un milagro Que transforme Lo que Yo no pude hacer Abro el corazón Abro el corazón, al abrazo Abro el corazón, al abrazón Quédate, Señor, en mi corazón Quiero que tú seas mi Señor Abro el corazón, al abrazón Abro el corazón, al abrazón Quédate, Señor, en mi corazón Quiero que tú seas Quiero que tú seas Quiero que tú seas mi Señor Quiero que tú seas mi Señor